aquí venimos a festejar el día de las madres bien peinaditas yo y mi tía ya ni me peiné, es que nos citamos muy temprano tía, nos citamos muy temprano no nos cansamos a peinar esta tos que no se me quita bienvenidos de regreso a mi canal a los que no me conocen mi nombre es Karen a los que sí, bienvenidos de regreso estamos aquí en el Whitesky y vamos a celebrar el Mother's Day a ver si ya las están ahí adentro ya llegamos y estamos aquí ¡Me pesa! vamos a empezar a ver si pueden ser si pueden ser no me uuuuuh de verdad uuuuuuuh me pidieron la comida ¿como es al hombre de mi hija? y en la primera la primera la segunda Mi tía se quiere subir por las escaleras Mi tía se quiere subir por las escaleras Una de nosotros quedamos atoradas o algo Cuando se apagaba las luces Cuando bailábamos Aquí nos vamos a quedar atorados todos Agarren y la vale Te puedo para Shana No va a pasar del suelo Ay no Ay no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.